Yo soy un emergente de un grupo de jóvenes en la ciudad que hace 10 años, en este momento, en el año 2009, ya empezó a organizarse y queríamos construir algo diferente. En ese momento ya era gobierno del Partido Justicialista en esta ciudad, nos fueron dando espacio, que también lo fuimos ganando, a fuerza de trabajo, y fuimos creciendo, y cada vez que un compañero tenía la oportunidad de acompañar o de encabezar una lista, era lo que más nos llenaba de orgullo. Imagínense el orgullo que tengo, que me han elegido dos veces a mí para integrar y encabezar una lista de candidatos a concejales. Mi carrera política sigue ahí. Encabezo, gano esa lista, esa campaña en el año 2013, y muy bien, como decía Rubén, en ese momento era euforia, y uno disfrutó muchísimo, lo disfrutó. También me tocó encabezarla en el año 2017, y en ese momento aprendí. Porque no fue quizás tan bien como uno esperaba, o como uno soñaba, o como uno deseaba. Pero en ese momento aprendí, y uno sigue aprendiendo. Y sobre todo ampliar y abrir los brazos y hacer grandes las construcciones. No hay nadie que llegue solo en política, y las construcciones tienen que ser colectivas. Y es así como lo entendemos todos y cada uno de nosotros. ¿Y en qué hacíamos eje? Porque lo decían los propios integrantes de la lista. Que es en la cuestión de involucrarse. Digo, para cambiar la realidad, hoy con las redes sociales muchos se quejan, escriben en mayúsculas, así como gritando, se enojan mucho, pero así la verdad que no se le cambia la vida a nadie. Y bien lo decía Roberto, que yo lo tomo como ejemplo en su sabiduría y su experiencia, que para cambiar las cosas hay que involucrarse. Él decidió involucrarse, como decidieron todos los integrantes de la lista, porque de eso se trata, de participar y de involucrarse. Y hoy podemos salir, como también bien decía Ceci, a mostrar a la ciudad de San Carlos Centro algo. ¿Cómo no íbamos a hacer un acto así, sin mesas de por medio, con la posibilidad de que no se escuchen, si con total claridad todos los integrantes de nuestra lista podrían hablar y estar hasta ocupando quizás el lugar que ocupa uno. De eso se trata una construcción colectiva en política, cuando no hay personalidades, cuando nadie te baja con el dedo, ni nadie te genera que sea uno por ese lugar que uno ocupa. ¿Y de dónde venimos todos nosotros? Bien decían, no todos venimos del mismo lugar. Hay compañeros que son militantes, caso de NASA, que lo veo al negro, digo, vinimos, como en mi caso, de la política se llamó desde muy chico, pero hay compañeros y personas que hoy integran la lista que no vienen de la política. Y acá nosotros no les pedimos el carné de afiliado para decir querés hacer algo distinto a la ciudad de San Carlos Centro, porque si no quizás íbamos a hablar solo entre convencidos, y ya estamos convencidos. Y verdaderamente para poder cambiar las cosas tenemos que salir a convencer a un montón de sancarlinos que hoy no encuentran una representación política en la cual asumirse y en la cual acercarse y en la cual poder encontrar algún tipo de representación. Gente distinta, que viene de diferentes lugares, pero que tenemos un punto en común. Lo que somos y hacia dónde queremos ir. ¿Y por qué lo digo en esto en este momento puntual y por qué remarco mucho eso? Porque nuestra ciudad, para este año, y sobre todo para lo que viene, que la asuma la intendencia, la asumirá el 10 de diciembre, 11, 9 de diciembre de este año, va a gobernar el inicio de una nueva década, en la cual San Carlos Centro va a asumir desafíos que son importantísimos y que me atrevo a decir que son como los que nunca tuvo que resolver en su historia. Es prácticamente un punto de inflexión. ¿Por qué insistimos con eso? Un poco alarmados y preocupados con lo que siempre sostenemos como ejes, no electorales, digo, pero de debate, es la falta de crecimiento demográfico de nuestra ciudad, en el sentido de lo que uno mira en el espejo retrovisor y mira hacia atrás y cuál es la realidad al día de la fecha. Solo mirando hacia atrás, 40, 50 años hacia atrás, la ciudad de San Carlos Centro peleaba el primer y el segundo lugar del departamento de las colonias en crecimiento demográfico. Allá arriba, volaba San Carlos Centro. Triplicábamos o duplicábamos, dependiendo de los periodos, el crecimiento demográfico que tenía la provincia de Santa Fe en su conjunto y el departamento en algunas otras localidades en particular. Hoy la realidad fue pasando el tiempo, fueron pasando las décadas. De estar en el top 2, pasamos al top 4, al top 6. Hoy la ciudad de San Carlos Centro se proyecta hacia el año 2025, según datos censales, peleando el 15º lugar del departamento de las colonias. Valga que no tenga razón, pibes, jóvenes convencidos, como el caso de Sebastián, que dicen, pero acá están pasando cosas, los pibes se tienen que ir de la ciudad para poder encontrar un trabajo porque San Carlos no está creciendo. ¿Y por qué no crece? Porque no hay inversión, porque hay falta de empresas que vengan a involucrarse en la ciudad, porque no solo no hay una política de Estado tendiente a traer a esas empresas, sino que todo lo contrario se las expanda. Con persecución, con el miedo, cuando se empieza a conocer qué es lo que pasa y a la segunda repregunta, cualquier persona que quiera invertir sale disparada porque se asusta y ve que vienen cosas complicadas. Y por eso digo que hay un punto de inflexión que qué es lo que viene por delante. Y creo que ahí hay dos modelos, me parece, en juego. Quizás seguir con el mismo modelo actual, que tiene que ver más con una construcción familiar, que quizás van cambiando los herederos, que lo van a encabezar. Ahora tocó uno, no sé quién será el próximo. O llegar al momento de construcción de equipos técnicos, capacitados, preparados, formados, plurales, heterogéneos, diversos, que vengan a proponer la construcción de un San Carlos Centro diferente, que tenga que ver con correr la utopía hacia adelante y no tirarla todo el tiempo hacia atrás. Nos pasa todo el tiempo que tenemos exposiciones en el Consejo y nos hablan quizás más del 2006 que lo que está pasando en el 2018. Y queremos romper con eso. Creemos firmemente de que no hay, realmente no hay una política de desarrollo industrial en nuestra ciudad y que tenga que ver con el desarrollo económico. Y por eso todo lo que se menciona no son casualidades. Son casualidades y ahí es donde vamos a trabajar y es lo que ya anunciamos como eje puntual y muy claro de nuestra plataforma electoral, que lo que tiene que ver con atraer inversiones. No solo con el simple lema, digo, de plantearlo, sino con la generación de equipos técnicos, con profesionales, dentro del ámbito municipal, que trabajen exclusivamente para eso. ¿Por qué hay tanto para hacer? Simplemente siempre se termina planteando lo que tiene que ver con el área industrial. El principio del fin. No hay nada más que discutir. En el medio de la ciudad de San Carlos Centro deja pasar todas las oportunidades habidas y por haber. Otras localidades del departamento de las colonias vuelan y San Carlos sigue planteada y parada en el mismo lugar.